Voy a estar con el Rosario en la mano, Padre Nuestro y Ave María. A lo mejor nos cae a la boca Tata Martino. Cuando el 4-3-3 ya no te funciona, papi, inténtale otra cosa, ¿no? Chicharito es de los jugadores menos talentosos en la historia del fútbol mundial. Chicharito, ya sé que estás enojadísimo porque la selección no le mete gol ni a Costa Rica, que tú dijiste que era la peor Costa Rica en la historia de Costa Rica. Creo que no nos vio nadie, entonces nadie te mandó a saludar a tu mamá. Pero, Chicho, México, al final de cuentas no está jugando bien, aburre. Qué bueno que había NFL y le cambié rápido y ganó mi equipo, así que no me importó. Pero ahora sí le tiene que ganar a Panamá, no hay de otra. No tiene de otra Tigre, te salgo con gusto. Sí, mira, en la predicción pasada justamente decíamos, o en lo personal yo enfatizaba, el único inconveniente era que de repente Gerardo Martino ya caía en algunas nacedades. Ese gran problema lo lleva a agudizar la situación que se está viviendo en el entorno de la selección nacional y seguramente dentro de la selección. Y también se decía en esa misma predicción, no es que los jugadores quieran jugar mal, ¿eh? Creo que definitivamente, de repente, si hay que sacar alguno que otro, y lo vimos con Gallardo, lo vimos con el mismo Herrera, que nunca se debate su calidad, pero que parecería que cuando viene a la selección lo hace forzosamente. Lo de Fones Mori, que también recalcamos, no está para jugar. Pero sí creo, Luis, que para Panamá al menos, cambios deben de haber obligatorios, ¿no? A lo mejor nos cae a la boca Tata Martino y cambia el esquema completo y dijo, y dice, es que el partido clave de estos tres partidos era el de Panamá y había yo descansado a jugadores para llegar 100% al partido del miércoles. A lo mejor es eso. Y le doy el beneficio a la duda, en vez de repetir la misma alineación que no ha funcionado. Sé que cada técnico, en todos los niveles, tiene a sus jugadores favoritos, todos. Y les gusta por lo que hacen, por lo que dejan de no hacer, por cómo escuchan, por cómo llevan liderazgo. Pero a esta selección le falta mucho. ¿Cuál crees que sea tú el mayor problema en México? ¿Es falta de talento? ¿Están muy presionados? ¿Necedades del técnico? ¿Cuál crees que sea tú, si una de esas u otra, que no te mencioné, sea el punto que más tienen que trabajar? Yo creo que en lo personal son dos aspectos. En México hace falta un hombre con talento que haga la diferencia. En el momento en que los partidos se vuelven cerrados, cambie la situación de un juego. Llámese en su momento Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, llámese en su momento el mismo Carlos Vela, que tuvo su época cuando lo hacía. Y sé que tú lo odias, sé que tú lo detestas al Chicharito. Pero hoy estaba yo en la regadera, bañándome, y ahí es donde mis pensamientos fluyen. Y dije, Chicharito es de los jugadores menos talentosos en la historia del fútbol mundial. No, punto. No, nunca le pudo pegar bien a la pelota, no le pega bien de media distancia, no puede mandar un buen centro. Remata con todo menos con el pie, con la parte interna del pie, no le pega. Pero mete goles. Chicharito lo que hacía, y lo que era uno de los mejores delanteros del mundo, porque lo llegó a hacer, nos guste o no, era cómo abría espacios. Y era con su desmarque. Lo que le afectó al Chicharito es que nunca evolucionó en las otras partes, y se volvió más viejo, en lo cual se volvió más lento, natural. Eso le pasa a todos los futbolistas, pero nunca evolucionó en lo demás. Entonces dejó de ser un delantero top. Pero eso hacía Chicharito. Tú bien dijiste Cuauhtémoc, dijiste Vela, ellos eran habilidosos con la pelota. Cuando tenían la pelota, cambiaban el juego, cambian el juego. Chicharito lo cambiaba sin pelota, y creaba oportunidades. Hoy por hoy, México no tiene eso. Yo no soy fanático de Javier Hernández, ni mucho menos. No, no, lo odias. Pero en este momento, no sobraría el Chicharito Hernández, ¿eh? Creo que de a cómo está la situación, ya habría que intentarlo. Digo, no está en la convocatoria, ni mucho menos, pero después podría ser, ¿eh? Aquí en México, Raúl, no sé si sea el indicado para abrir espacios. Con desmarques, como nueve. Creo que lo puede abrir como falso nueve, y ahí picarse un poco. Entonces, eso sí. Para mí es eso, la falta de talento en esta generación o en este equipo. Pero ahorita ya también es la presión. Ya el equipo está presionado, se les ve. Se les ve que quieren ganar, pero que no saben cómo. Y ahí va mi segundo, ¿por qué creo que México no se ha desarrollado? Creo que hay una necedad completamente, Gerardo Martino, en el planteamiento táctico. A ver, cuando el 4-3-3 ya no te funciona, papi, inténtale otra cosa, ¿no? O sea, muévele, haz algo, mete a dos puntas. Vaya, empieza a moverle. Y no simplemente, insisto, con los futbolistas. Creo que también en cuanto al planteamiento. Y por ahí, creo, Tigre, que va a terminar. Digo, en unos días no pueden cambiar las cosas. Del domingo al miércoles no va a haber una varita mágica que México solucione sus problemas. Pero sin duda alguna, creo que tiene oportunidades de ganarle a Panamá en el Estadio Azteca. O sea, por supuesto que las tiene, así como las tenía con Costa Rica. Pero creo que la presión les está llegando hasta acá a todos y a cada uno de ellos. Creo que por eso, de aquí vamos a ver si se demuestra qué tiene México para acatar. Para mí, creo que México lo va a ganar ante Panamá. Probablemente más por ganas que por lo que considera de un análisis frío en cuanto a lo técnico y lo táctico. Pero creo que México tiene esas posibilidades y creo que lo va a hacer. Y ojalá, porque urge, que pudiera tener minutos Raúl Jiménez. Sí, necesita los tres puntos, México. Y a ver, para mí, creo que a lo mejor fuera del partido ante Canadá, en Canadá, México ha sido mejor que todos sus rivales. Con Estados Unidos hubo momentos para cada selección y al final se llevó el triunfo a Estados Unidos. No de mérito que los resultados no han sido los correctos. A lo que fue los partidos. Pero México ha sido mejor. Ha tenido más oportunidades, ha tenido la pelota. La han movido pocas llegadas ante la portería de Memo Ochoa. Pero los otros equipos han sido más contundentes. Han aprovechado errores puntuales de la selección mexicana. Y han anotado sus goles para rescatar un punto. O en caso de Estados Unidos y Canadá, derrotar a México. México va a ser mejor que Panamá este miércoles. Pues, sin duda, Panamá no va a venir a decir, pues, esta selección no puede ir ni con Panamá. México puede con Panamá. Sí. Veremos si le alcanza a tener algo de creatividad para anotar uno, dos o tres goles, los que se requieran para llevarse los tres puntos. Eso es lo que a mí me interesa ver. Porque, ¿qué México va a tener la pelota? Sin duda. ¿Qué México va a poder llegar a tres cuartos de cancha? Sin duda. De ahí, disparar y generar oportunidades de real peligro. Me quedan dudas. Veremos si... No sé si un once nuevo, un esquema nuevo, un par de jugadores diferentes que digan, hasta aquí llegamos, señores, ya. Denme la pelota y yo me encargo. Veremos si México tiene esa personalidad. No sé. No la hemos visto en esta selección. Sí. Y creo que va a ganar México. Pero te soy sincero, también estoy nervioso. Creo que es el mejor Panamá que hemos visto en los últimos años. Eso no le quita mérito a la selección panameña, que ha hecho una gran, gran eliminatoria. El octagonal creo que desde los Deli y Valdés, este Panamá no tenía un equipo que compitiera. Incluso fue al Mundial Panamá y fue de paseo. Pero este Panamá, creo que lo he visto desarrollarse. A lo mejor junto con Canadá, las selecciones que más han crecido. Y bueno, creo que va a ser un partido complicado. Voy a estar con el Rosario en la mano. Sí. Padre nuestro y Ave María por Ave María cada minuto, Tigre. Y bueno, ya veremos si o nos vamos a puesto de repechaje o empezamos a soltar un poquito el alma. Recordemos, si México gana, se pone seis puntos arriba con nueve restantes para ese tercer puesto. Es un partido vital. Punto. Si llega a perder, está empatado con nueve puntos restantes. Y si llegan a empatar, tres puntos de diferencia. Es un partido vital para ambas selecciones. Yo también me voy con triunfo de México porque juega de local, porque ha sido mejor que sus rivales. Creo que en algún momento tiene que caer un gol. Creo que tienen suficiente talento para anotar. Pero estoy de acuerdo contigo. Y más, si en esos primeros 20 minutos no llega un gol, me voy a rezar por primera vez desde mi primera comisión. Así que, o de antes de la primera comisión, cuando me hicieron el juicio de tira a penitencia, creo que todo. El eje, el eje, tigre. No, no, es que no me arrepiento de nada. No he pecado desde entonces. Desde entonces. Soberbio. Soberbio. Chicho, los dos nos vamos con un triunfo mexicano. Díganos todos ustedes por qué quieren que pierda México, porque todos dicen que eso va a cambiar. Así que díganos para qué pierda México, que son unos millonarios, los futbolistas que no le tienen amor a la camiseta, etcétera, etcétera. O los que también están con nosotros rezándole al último santo o virgencita que ustedes prefieran. De que necesitamos los tres puntos. Como sea penal inventado, bienvenido sea. Sí. Aquí, escríbanos en este canal de YouTube. Vamos deportes. Y nos vemos en la siguiente predicción. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!